Nosotros lo que estamos haciendo acá es un proyecto para concientizar sobre el uso de la basura. Nosotros últimamente estamos consumiendo mucho, las empresas también, porque buscan desarrollarse. ¿Y qué pasa? Empezamos a consumir y consumir, contaminar y contaminar, y es un proceso muy largo. Y al ritmo que vamos necesitamos alrededor de cinco planetas. Obviamente tenemos uno y hay que cuidar los recursos que tenemos ahora para las generaciones futuras. Porque si nosotros tenemos que dejar para los demás también. Florencia, ¿cuál es la conciencia? ¿Cuál es la base de la información que quieren transmitir? Bueno, nosotros estamos acá tratando de dar un conocimiento de lo importante que es reciclar. Y junto con la materia, con el profe Paulini, Economía y Desarrollo Sustentable, que cuenta más o menos la importancia que tiene saber reciclar y lo importante que es para el futuro. Porque sin embargo, si nosotros no cuidamos ahora, es obviamente que nos va a faltar recursos naturales para todos. Y lo que queremos dar a conocer es que las industrias hoy en día tienen mucho interés en la plata que gastan, en la plata que recaudan, digamos. Y no tienen conciencia de los materiales necesarios, la naturaleza, que es indispensable para nosotros. Entonces, con las plantitas y las botellitas tratamos de darle un mensaje a la gente que tome conciencia de lo importante que es esto. O sea, con pequeñas cosas que empiece a cuidar el medio ambiente. Claro, claro, porque es fundamental. Si nosotros nos damos cuenta, bueno, queremos enseñarle a los demás lo importante que es esto. A través de la escuela y de esta materia, ¿planifican para, digamos, la información para el vecino común? ¿De qué manera se puede reciclar? ¿De qué manera se recicla, de las formas, de los papeles por un lado, los vidrios, el plástico. Nosotros realizamos todo un proyecto con las carpetas, lo presentamos para poder venir a la plaza y realizarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué les dice la gente que pasa por acá y ve este trabajo de ustedes? Realmente es agradable cuando se acercan y preguntan sobre el proyecto, porque ellos toman conciencia también de que estamos contaminando. Entonces, es una reacción, digamos, agradable que se acerquen por cuenta propia. No también quiero buscar a decir, mirá, pasa esto, sino que se acerquen y pregunten, lean. Es algo lindo de saber de que nuestro proyecto tampoco es en vano, digamos, sino que va a tener un resultado en la gente. Y que seguramente que la mayoría de la gente que se acercó es gente adulta, con familia. Lo más seguro es que comente a su viejo y decir, mirá, pasé por la plaza, vi esto y lo otro. Se hace un agente multiplicador, digamos. Claro, y hicimos ahí macetas, todo reciclado. Dimos mensajes, mensajes sobre lo importante que es, sobre que el hombre necesita la naturaleza, pero no toma conciencia. Y realmente es gratificante ver como las personas que se acercan los agradecen y nos dicen que qué bueno que hagamos esto. Y que nosotros mismos, que somos el futuro, prácticamente tomamos conciencia. ¿Cómo lo ven sus compañeros? Digo, los compañeros del colegio, los chicos de la edad de ustedes. Porque por ahí es común ver en la calle que alguien come un alfajor y tira ese papel en la vía pública. ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, eso hay que ir cambiándolo de a poco y bueno, decir, si yo tengo una amiga que lo está tirando, no, mirá, ahí tenés, a un metro, menos de un metro tenés el tacho de basura, fíjate. Es algo que mientras se va dialogando es mucho mejor. Y lo que vemos ahora es el compromiso de cómo ser quinto A, o sea, tuvo un compromiso importante en venir, en organizarse, en hacer las plantitas, las macetas, en organizarse en cada esquina porque es realmente... ¿Y vos trabajaron sobre el mismo proyecto? Claro, o sea, quinto año A, las otras divisiones, también no. Pero bueno... ¿No han tenido, digamos, un fin en común, digo, de lo que es la conciencia? Sí. Básicamente todos hicimos un papel donde estaba especificado en qué colores iba la basura. Después, básicamente hicimos todo macetas, nos preocupamos por buscar y formas de reciclar, así que todos estuvimos unidos, digamos. Está bien. Lorencia, ¿cuál sería el mensaje para los chicos de la edad de ustedes, para los adultos, para aquellos que, bueno, que no toman conciencia de todo este mensaje que ustedes quieren dejar? Y no, que básicamente piensen en lo que va a pasar en el mañana, en lo que va a ser esto y que va a haber mayor cantidad de basura y la industrialización y todo eso, pero es... Uno lo tiene que empezar por uno y después seguir. ¡Gracias!